Tengo un teclado nuevo, vamos a ver cómo se porta en Assassin's Creed. Vale, a ver, vamos a calmarlo un segundo, quiero comprobar una cosa. Suena bastante el teclado, a lo mejor me genera un problema. O a lo mejor no, esto lo descubriremos más adelante. Vale. ¡Por favor! Necesito cargar la cosecha para poder transportarla hoy mismo. Eso es algo más que un momento de mi vida, ¿no crees? Lo siento, solemos ser dos pero mi hijo no se encuentra bien. Cada cosa a su tiempo. Deja que descanse el chico, yo te ayudaré con la cosecha. Es demasiado joven para trabajar en el campo. Lo sé, pero como no podía pagar se me fue la mano de obra. Los recaudadores de impuestos exigen todo el grano o quemarán mi casa. Gracias, señor. Ahora podré pagar a los lacayos de Sefetu. Al menos esta vez. Dime qué sabes de esos cobradores. Recorren los caminos alrededor de Saís, pero principalmente las afueras. Ese jefe suyo, Sefetu, les hace recaudar impuestos por todas nuestras posesiones. Voy a tratar de encontrarlos para convencerlos de que cambien de actitud. Tú empleate en tu granja y en criar a tu hijo. Claro, Neb. Ahora que puede descansar, seguro que mi chico recupera las fuerzas. Que los dioses te bendigan. Vamos a matar a este... Cabrón. Vale, es de los que tiene un montón de vida. Que por cierto... ¡Ey! ¡Tú! ¡Detente! ¡Apartaos de brisa! ¡Que ya no se entreten en peligro! ¡Puede a las muertes! ¡Hora de morir! ¡Vale! ¡Me va a costar un poco! ¡Te estoy dando! ¡Lo pagarás caro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡Paparaparaparapapapam! ¡Paparapapapapapam! ¡Papam! 1720, 1315... 1720, 1922 Vale, o sea que vamos a hacer... Y luego, ir a Memphis, de Memphis, a Shakara, de Shakara, a no, a Fayum, quizá, de Fayum, a Loasis, y de Loasis, pues, me como, me como la existencia, porque, no me siguen, ¿no? ¿O no? Vale, bien. Eh, que por cierto, vamos a investigar. Hay algo que me interese. Hay algo que me interese. Hay algo que me interese. Vale, esta sí que me puede interesar. Ahora, un capi y un tesoro. Un momento. No, mi cagón. ¡Tragate esto! ¡Eh, espera! ¡Ha llegado su hora! ¡A luchar! ¡Estoy encendiendo la señal! Enciéndela, venga. ¡Hasta luego! No tienes ninguna posibilidad. No tienes ninguna posibilidad. No tienes ninguna posibilidad. No puedes huir, historia. ¿Qué? Debes morir. Uff. Hasta que me acostumbre que ahora tengo un teclado que es como un 25% menos, estoy jodidísimo. No. Esto me recuerda a cuando estaba totalmente acostumbrado a jugar con mando y de repente me empecé a jugar en PC por juegos baratos. No. 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 a mí no me tenéis no llamaré digno adversario a quien no lo es grita si ves algo se acabó Vale, saquea, saquea, saquea y te vas. Vamos aquí, ¿dónde es aquí? Vale. ¡No, idiota! Temí a los hombres de ese feto, pero esconder la cabeza no arreglará nada. ¡No soy un avestruz! ¿Esos son caballos? ¡Son ellos! ¡Mejor corre! Por favor, si no trabaja, los recaudadores de impuestos harán algo horrible. No sé si podré convencerlo, pero vigilaré a esos recaudadores de impuestos. Quizá los pueda convencer de que os dejen en paz. ¿Dónde está la misión? Sí, sí, puedo convencerles perfectamente. ¡Fuera de mi camino! Si me ven, me atacarán. ¿Quién? 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 No irás a ningún sitio. ¡No! ¿Quién ha hecho eso? ¡No vas a escapar! ¡Bastarlo! Vale ¡No irás a ningún sitio! ¡Tenéis! ¡Ok! Uno está aquí y el otro está ahí arriba ¡No! ¡No! Esto es en Zappi Res, en Zappi Res tenía yo uno, al norte de Letópolis encontrarás, estoy donde la elja. Aquí. Aquí no, o sea, no hay otra... Tiene toda la pinta de que es eso, al menos. Chives, cultivos. Chives, cultivos. ¡Hah! No, 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 no. La pregunta real es en qué parte, pero... No, 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 no. No, 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 no. No te dice exactamente la parte, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.